La próxima edición del Festival Internacional Almería en Corto... ...promete muchas novedades, para empezar cambio de fecha... ...pasando del puente de diciembre a mediados del mes de noviembre... ...una decisión de la Diputación con la que se pretende... ...favorecer la promoción turística... ...y facilitar la llegada de figuras de la televisión y el cine. Queremos ir cambiando algunas pequeñas cosas... ...de manera que el festival siga creciendo... ...y siga siendo importante para el cine y para los almerienses... ...el primer cambio que hemos abordado es el de la fecha... ...entendemos que el hecho de que coincidiera con un puente... ...tenía algunos prejuicios, genera bastante incomodidad... ...a la gente que se tiene que desplazar desde fuera al festival... ...porque bueno, pues al final la gente en el puente... ...tiene otras opciones y distintas cosas que hacer... ...también genera cierta incomodidad a los almerienses... ...que aprovechan esas fiestas del puente para salir fuera... ...y en la vertiente que el cine tiene también... ...de apoyo a la industria turística... ...evidentemente hacerlo coincidir con un puente... ...ya hemos visto como por ejemplo este año... ...incluso hemos tenido problemas de alojamiento... ...es decir, por el efecto turístico del propio puente... ...ya la ocupación hotelera es altísima en Almería... ...y entendemos que deslocalizándolo de ahí... ...lllevándolo a una fecha en la que no coincida con otra cosa... ...colaboramos también en que la industria turística... ...se beneficie más de este festival. En concreto este año se celebrará del 13 al 19 de noviembre... ...de esta manera también se amplía su duración a una semana... ...Almería en corto quiere seguir creciendo... ...continuando como referencia en cortometrajes... ...y consolidar su sección ópera prima en largometrajes.